¡Suscríbete al canal! Mira, para empezar, quiero que abra la revista por la última página, mira. Y quiero que me ayudes a hacer el cuchillo, a Manuela esta. ¿Cuál? Esta. Ok. Vale, la 10. ¿Me la puedes responder? ¿Qué anda buscando, Manuela? Una lady. Una lady. Andamos buscando una lady aquí en España. Bueno, ya que estamos dentro de la entrevista, vamos a empezar hablando de una lady como tú. Cuéntame, ¿cómo y dónde nació una lady? Bueno, pero una lady como tú naces, un día que nos sentamos a escribir, Julián y yo. Era la primera que escribíamos con ukelele. Un ukelele es un instrumento de cuerdas, tiene cuatro cuerdas, que pues mi hermano principalmente tocaba la guitarra, pero quisimos experimentar en ukelele a ver qué pasaba y nos gustó mucho. Entonces, un día nos sentamos a escribir, ¿qué le diríamos, o sea, imaginándonos a esa mujer que esperamos tener algún día que nos vuelva loco y que quisiéramos quedarnos toda la vida con ella? ¿Qué haríamos por ella? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo serían Julián y Manuel Turizo enamorados? Ahora, te voy a preguntarte la melodía, unos acordes diferentes que llamaron mucha la atención. ¿De dónde surge esta melodía? Bueno, te voy a ser realista, te voy a ser sincero. Yo no sabía tocar ukelele muy bien en el momento en el que fue la primera que escribimos con ukelele, sino que yo tocaba guitarra y por lógica yo empecé a buscar, bueno, vamos a ver cómo son las notas de los círculos armónicos en ukelele. Y encontré el círculo armónico de re mayor y ahí empezamos. Empezamos, esto nos sonó bonito y sentimos, pues empezamos a tocar diferentes círculos armónicos hasta que sentimos que la energía de alguno fue lo suficientemente bonita como para inspirarnos a escribir sobre él. Y cuando sentimos ese que nos gustó, sobre eso empezamos. No fue algo planeado, como que, hey, tengo un círculo armónico que quiero. No, 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 empezamos a sentirlo, a escucharlo y el que nos fluyó es la energía. Para nosotros fue simplemente energía. La energía que nos fluyó, sobre eso escribimos y lo escribimos sin parar. Con la canción escribimos como más o menos desde las nueve y media, diez de la noche, como hasta las tres de la mañana. Fue sin parar y nos fluyó, nos fluyó naturalmente. Nos sentimos demasiado cómodos de esa primera vez escribiendo y de ahí en adelante escribimos todos juntos. Antes mi hermano escribía por su lado y después hablábamos y como que construíamos y mejorábamos lo que había. Pero a partir de ese día que nos gustó tanto lo que escuchábamos, ya siempre escribimos y nos ayudamos en lo que hacemos. Ahora, yo ayer me puse a hablar un poco con vuestros fans y hay una pregunta que siempre me hacen, siempre me escriben y hacer. ¿Cuál es la de Lady que buscáis? ¿Cuál es el prototipo de Lady? Bueno, mira, en realidad no, 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 no hay un prototipo. Yo creo que para mí, la que me enamore, en realidad, sea lo suficientemente real, lo suficientemente sincera y que me enamore en realidad. ¿Cierto? Sí, yo pienso que, pues por lo menos nosotros somos unos enamorados de las mujeres. Las mujeres en todas las palabras, en todas las palabras, a mí me pueden gustar morenas, me pueden gustar rubias, me pueden gustar flaquitas, me pueden gustar rellenitas, pero todas las mujeres son hermosas, simplemente que cada quien valora la belleza diferente. Así es. Pero justamente con una Lady como tú sacaste eso de los dos temas, ¿por qué crees que triunfa una Lady como tú y nosotros dos? Porque una Lady como tú propusimos un sonido diferente, un sonido con identidad. O sea, una Lady como tú, ¿a qué se parece? Pero es como muy relajada, muy... Exacto, pero en realidad no hay nada con que... Yo creo que sí, no hay como, ah, se parece a esto, no. Es una identidad. O sea, es un sonido, un sonido distinto, un sonido muy refrescante y... Pues a la gente, la gente le llamó la atención, le llamó la atención esa propuesta de sonido. En realidad cuando nosotros decidimos sacar tres canciones, eso fue lo que quisimos hacer, tres propuestas de sonido. Un reggaeton más oscuro, que baila conmigo, un reggaeton más bien como suavecito, Un reggaeton más romántico, que es vámonos, una Lady como tú, que era la propuesta de sonido distinta que proponíamos nosotros. Y pues, que le gustó, gracias a Dios. Pero con esta canción te llevó la oportunidad de firmar con Lain, de conocer a Niki Yang. ¿Cómo fue la primera vez que os conociste? Porque os conocisteis justamente al grabar, ¿no? Bueno, Niki, lo de Niki fue una oportunidad muy chévere, fue muy emocionante, porque, pues, Niki es un artista que lleva muchísimos años trabajando en esto, y es una persona de la que hay mucho por aprender. Cuando lo conocimos fue para cuando íbamos a hacer el remix de un Aire como tú, en los estudios de la industria de Niki. Y en verdad fue una experiencia muy bacana, porque fue de mucho crecimiento como profesional en este negocio. O sea, ya hablando, ya no tanto como que musicalmente, porque sí, él hizo su parte en la canción y estuvo genial, pero el crecimiento mayor fue personal. Fue muy bueno porque Niki ya supo cómo no se debía trabajar, y ya supo cómo se debe trabajar, porque ya cayó una vez, entonces ya supo lo que no debe repetir. Entonces fue demasiado, no hizo falta tiempo para él contarnos muchas de sus historias, de tantos años de trabajo, de cosas que no debíamos repetir, y yo creo que es algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de compartir para aprender, y yo creo que somos muy afortunados con todo esto que nos ha regalado la vida. Hablándonos, hablándonos en realidad acerca del camino, contándonos anécdotas, porque esto te lleva muchos años antes de que yo naciera, creo que ya estaba en el medio de la música, entonces, que aprenderlo. Bueno, ahora me voy a meter en otro tema, bésame con Valentino. Otro pelotazo que pegaste, y sí. Bueno, bésame, 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 fue nuestra segunda canción, bésame, estábamos súper emocionados, en realidad era la segunda canción que salgábamos después de, fue un nuevo trabajo musical que mostrábamos, y fue una canción que sinceramente, la idea la empezó Sensei, quien fue quien inició trabajando con Julián y conmigo, éramos Sensei, Julián y yo, y después pues ya entró en la industria, que es un equipo de producción, creció un poco más. Pero es la idea, la empezó Sensei y la, pues la llevó al estudio, y ahí la terminamos Valentino y todo Julián, yo, todos. En realidad nos enamoramos de la canción en el momentico, sentíamos, sentíamos que era, que tenía muchos chicles, que era muy, era bonita, pero también te, te hacía pararte a bailar. Entonces nos apuesto mucho desde el final de la canción, todo. Así es, así es, y hubo una mezcla de talentos antiguos y nuevos dentro de un estudio, que me parece que también hizo que hubiera tanta química. Estaba Saga White Black, que pues es productor de Niki, que ha ganado como mejor productor según Billboard dos años de seguido, junto a Sensei, que era un productor que nunca antes había hecho una propuesta de regreso hasta que nos conoció a nosotros. Entonces estaba como que la experiencia contra las ideas frescas, que no tiene experiencia, sino que se está encontrando. Entonces estaba Valentino, que hacía parte del dúo Magnatio Valentino, que están haciendo música más o menos del 1997. Y estaba Manuel Turizo y Julián Turizo, que son personas que están haciendo música desde 2016. Entonces, claro, estaban cerebros viejos y cerebros nuevos de la música y trabajando sin egos, trabajando simplemente sintiendo una misma energía. Y yo creo que la gente sintió eso que hicimos tan bonito con sentimientos reales y no con de pronto egos y cosas así que hacen que el talento y de nosotros todo eso fluya mucho menos. Que la energía de la canción no fluya. En realidad nos centramos en que una canción se sienta, que la música se sienta. La música no es solo para escucharla, sino también para sentir. A mí lo que me llama la atención es que estés siendo un género de música urbana que todos dicen cosas prohibidas, llegáis vosotros y tís, háblame a lo oído y bésame. Yo creo que, yo siempre he dicho desde que empezamos, que yo creo que eso es una parte de este gran éxito que llega Manuel Turizo, un joven de 16 años, con una voz de un joven de 30 y algo años, el momento en el que todo el mundo está hablando con letras muy fuertes y él llega a decir, acá se enviaste flores, si me entiendes, algo que nadie espera, pero con una voz de hombre, pero es un niño, si me entiendes, fue algo que nadie esperaba en este momento en el mercado, era un hueco que estaba abriendo en el mercado en el momento y pues no fue nada planeado, sino que todas las cosas pasan en el momento en que se pasa. Yo creo que, o sea, no son cosas prohibidas, las cosas no son prohibidas de decir, hay que buscar la manera de decirlas. Entonces la música urbana viene de la calle, por lo tanto pues en realidad es un poco brusca, y pues inclusive yo escucho la música que habla específicamente, todos saben de qué lenguaje habla, pero es porque cada quien yo creo que sus bases son distintas y todos nosotros, la misma oportunidad, todos no crecimos en el mismo ambiente, quizá muchas de las personas que cantan esa música crecieron en un ambiente en el que se habla así, pero en realidad nosotros pensamos que se pueden decir las cosas de una manera más bonita, puedes decir lo mismo, bésame, que no le estás proponiendo matrimonio, tú no le estás proponiendo matrimonio, pero le estás seduciendo y le estás diciendo las cosas de una manera un poquito más bonita, un poquito más atractiva. Tengo algo que me llama la atención, es que si son unos hermanos que os habéis unido con la música y es la conexión familiar que tenéis. Yo pienso que es de los mejores regalos que tenemos en esta vida, poder contar el uno con el otro y en verdad nosotros éramos unidos, pero a partir de la música nos unimos muchísimo más, teniendo tanta afinidad y sintiéndonos tan bien trabajando juntos y pues hace mucha falta tener una persona que sea tan igual pero tan diferente a ti a la misma vez. Una persona que también esté al lado tuyo porque uno siempre se cree con la verdad absoluta y por eso pues tiende a caer muchas veces pero si tienes otra persona al lado que siempre está como sentándote y sentándote y poniéndote los pies en el piso todo el tiempo que lo necesites porque todos lo necesitamos alguna vez es demasiado, demasiado bueno en realidad. Juan, me gustaría hablar de vuestros remis en vuestra canción con Piso21, de el déjala que vuelva, pero es que nos queda poco tiempo y me gustaría centrarme un poco en la gira por España que es cada vez que está siendo la copiada de España. Bueno, mira, tenemos, creo que son 17 y 18 fechas, también vamos a ir, tenemos una fecha en Suiza y tenemos otra fecha en Italia. La próxima semana vamos para, vamos para Canarias, vamos, no, el 9 de marzo nos vamos a ver en Tenerife, el 10 de marzo. El 10 es en Fuerte Aventura, no, hay demasiadas fechas en realidad. Tienen que estar pendientes, tienen que estar pendientes a las redes sociales, estamos confirmando todo. No, y bueno, ojalá sea la primera gira de muchas, esperamos que vengan muchísimas más. Joder, esperamos ver más veces, hombre, que no sea la única. No, a menos, ojalá, ojalá y así sea. ¿Y algún proyecto que está en el segmento, tenga una colaboración que se venga? Bueno, mira. Ahora que saca el tema feste, tenemos mi página. Tenemos, tenemos, tenemos varias cositas ya. En realidad nosotros tenemos prácticamente un álbum guardado en Jolips, pero, pero, hay que ir con calma, no queremos una carrera de dos años, queremos una carrera que, yo tengo 17 y espero a mis 40 años todavía seguir en la música, y Julián yo creo que también espera lo mismo conmigo, ¿cierto? Sí, claro, no se puede soltar todo en un segundito y tener una carrera rápida, muy alta, sino que tener una carrera segura. Segura, seguro. Debo valer todo el día. Así es, pero ya tenemos craneada alguna que otra cosita, vamos a lanzar un regalito dentro de poco, entonces, por realidad, ahí vamos a estar avisando. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? Así es, así es. Parece, 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 que va a ser un featuring. Mi... Entonces... Sienta bien. Todavía no hay nada confirmado, si no lo adelantaríamos, pero no hay nada confirmado, pero ahora parece que va a ser un featuring. Y es que, pues uno dice y no sale, entonces es mejor, quizás cuando ya esté todo completamente seguro, pero sí, si vamos ya dentro de poco, vamos a sacar otra cancioncita por ahí. ¿Sabéis con quién me gustaría veros? ¿Con Cali y el Dande? ¿Sí? Sí, me gustó en panos. No, sería muy bueno. Sería... Si me gustó musical, digo, joder, pegáis mazo vuestra voz y la forma que cantan ellos. Sí, sí, no, en realidad sería muy bueno, ellos son muy talentosos, son muy, muy talentosos. Totalmente. Joder, pues ya daros muchas gracias por todo, me gustaría seguir hablando con vosotros porque tengo un cliente, pero otras, sigo tu carrera aquí. Muchas gracias, y daros las gracias por esta entrevista y que disfrutéis en España. Hombre, muchas gracias a ti, vas. ¡Saludito! ¡Gracias!